Hola, 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 buenas noches, buenas noches, buenas tardes a la gente que me ve desde América, buenas noches a los que me ven desde Europa ¿Cómo están? Soy Mari Carmen Grisolía de MinuevaDieta.com Hoy, como todos los jueves, transmitiendo desde mi página en Facebook, en Facebook.com barra MinuevaDieta Y el tema de hoy es sobre las frutas Hoy vamos a hablar, bueno, los 15 minutos más buenos que dura el Facebook Live Vamos a hablar todo sobre las frutas y pues si tienen preguntas sobre eso vamos a aclarar las preguntas que tengan Pero el tema general es sobre las frutas y sobre cómo comer frutas para perder peso, ¿sí? Si se pueden comer, cuáles frutas se pueden comer, en qué momento se pueden comer, en qué cantidad, si se puede o no se puede ¿Ok? De esas que vamos a estar hablando un poquito hoy Y antes de comenzar y mientras termina de llegar la gente que va a llegar, les voy contando Que, bueno, nada, que la semana que viene voy a estar abriendo una oportunidad simpática en la página Ya les voy a contar para toda la gente que le gusta la comida Va a ser algo muy simpático que voy a estar haciendo a partir del lunes Así que quienes no se han suscrito todavía, si me estás mirando y no estás todavía suscrito a mi canal A mi canal también en YouTube, pero a la página en minuevedieta.com Pues vas allí, en minuevedieta.com Te suscribes con tu correo electrónico para yo poder informarte de las cosas que voy a estar haciendo a partir de la semana que viene Y para enviarte todos los consejos que mando por correo electrónico cada semana Además de mi manual de la ABC para adelgazar que te puedes también descargar allí cuando te suscribas Así que, bueno, la pausa publicitaria de rigor Gracias a las personas que me están viendo Hola, pueden, es que es lindo, un like, muchas gracias Me pueden decir si tienen preguntas sobre las frutas Así que aprovechan además de saludar y yo les puedo ver quiénes son Para saludarlos directamente Pero bueno, vamos a hablar entonces de las frutas Quien tenga preguntas sobre las frutas, las preguntas que quieran Ya mismo las pueden comenzar a escribir Yo me traje unas para acá, para el cuarto Las que, bueno, las que tengo en la casa hoy no tengo muchas Pero bueno, para mostrarles un poquito ciertas cosas Entonces vamos a hablar de las frutas Lo primero que les quiero decir hoy Es que la pregunta de si se puede comer tal fruta O si se puede comer esta otra o lo que sea Por ejemplo, la semana pasada alguien me preguntaba por acá por la página Si se puede comer mango, por ejemplo, para alguien que quiere perder peso Lo primero que les quiero decir hoy es que tienen que quitarse de la cabeza Lo de si se puede o no se puede Yo a este video le puse como comer fruta para perder peso En otra parte había dicho si se puede comer fruta Porque justamente quiero hacerles llegar el mensaje este Hola Cinda Beso amiga No sé Tienen que quitarse de la cabeza esta idea de si se puede o si no se puede Todo se puede Todo se puede comer No deben tener restricciones ni prohibiciones Las personas que quieran perder peso o que simplemente quieran llevar una alimentación un poco más saludable Hay que quitarse de la cabeza la restricción Quitarse el se puede y no se puede Todo se puede Y dentro de ese todo se puede, pues se puede comer fruta Por supuesto que se puede comer fruta Además, la fruta es un alimento muy saludable Ketty, ¿cómo estás? Pregunta si se puede comer fruta de noche Perfecto, lo tengo en cuenta para hablarlo sobre el momento de comer la fruta Muy bien Pero ya sabes Ketty que de poder se puede Todo se puede La cuestión es ver entonces este qué es lo más beneficioso y por qué Pero de poder se puede La fruta es un alimento sumamente nutritivo Es uno de los tipos de alimentos que nos proveen fibra y vitaminas y minerales y fitonutrientes Fitonutrientes son nutrientes específicos de los alimentos de origen vegetal Elizabeth, hola, preguntas cuál es la mejor hora para comer fruta, vale Es lo mismo del horario Entonces, las frutas nos van a proveer una cantidad de nutrientes Que es equivalente a lo que nos proveen las verduras, ¿ok? Entonces, siempre y cuando comamos fruta y o verduras Vamos a tener nuestros requerimientos cubiertos en todas las vitaminas Sobre todo las vitaminas hidrosolubles Las del grupo, todas las del grupo B Y la vitamina C sobre todo Que nada más, casi que solamente la podemos adquirir de las verduras y de las frutas Frutas en jugo Ay, qué buena pregunta, Karina Bueno, voy a apurarme entonces con la introducción para pasar a responder las preguntas Porque están buenísimas las preguntas Entonces, las frutas nos van a dar todos esos nutrientes Al igual que las verduras Entonces, empiezo diciendo que quien no come fruta No pierde nada siempre y cuando coma verdura, ¿ok? Cualquiera de las dos cosas podemos comer O fruta o verdura La diferencia entre ambas es la cantidad de azúcar ¿Ok? Esa es la única diferencia Pero en términos de vitaminas, de minerales, de fitonutrientes, de antioxidantes Da lo mismo comer una variedad de fruta que una variedad de verdura Eso es lo primero que quería aclarar Porque la gente que no... Yo por lo menos no como mucha fruta A mí casi no me gusta la fruta Pero como muchísima verdura Entonces, yo no voy a tener deficiencia si dejo de comer fruta Pero no tienen que dejar de comer fruta A la gente le gusta mucho la fruta Lo que tenemos es que comerla de manera lo más estratégica posible Y sobre todo en el marco de una alimentación Que es verdad que nos da todos los nutrientes que necesitamos Ahora, el problema de la fruta en exceso Por supuesto va a ser el azúcar El azúcar de la fruta La fruta tiene dos tipos de azúcares Glucosa y fructosa La glucosa es el azúcar normal El azúcar normal Más directo Que absorbemos directamente Que no suben los niveles de insulina, etc. Y la fructosa es un tipo de azúcar Muy especial Que no altera los niveles de insulina Pero que es procesada en el hígado Y que cuando viene en exceso Se transforma directamente en grasa Y esa grasa en exceso en el hígado O bien se va acumulando en el cuerpo Y nos hace engordar O bien puede a la larga producir hígado graso Además sube los triglicéridos en la sangre Puede crear resistencia a la insulina Y un montón de problemas Está comprobado Esto ocurre cuando ese azúcar La fructosa La consumimos en muy alta cantidad A lo largo del día se va acumulando muy alta cantidad O bien cuando consumimos una cantidad grande muy rápido Entonces que si estamos todo el día comiendo fructosa Permanentemente todos los días O si recibimos una cantidad de fructosa muy grande De un golpe Eso se va a transformar en grasa Y ahí es donde viene el problema Ahora La fructosa de la fruta Y aquí yo les voy a dejar ahora en los comentarios Les dejo un enlace a un artículo Donde hablo más de la fructosa Y la fructosa de la fruta Es la misma fructosa que se utiliza para endulzar los refrescos Es la misma fructosa que se utiliza Para endulzar los alimentos procesados dulces Y todo eso O sea es la misma fructosa Sin embargo la fruta contiene vitaminas Contiene minerales Contiene los fitonutrientes Contiene antioxidantes Y contiene fibra que ralentiza la absorción ¿Ok? Cosa que por supuesto no va a tener los refrescos Ni va a tener todos los demás alimentos procesados Que son súper malos Que además no nos ayudan en lo absoluto Que no tienen ningún nutriente valioso La fruta tiene muchos nutrientes valiosos Y eso ayuda un poco a equilibrar el hecho de que si comemos demasiada fructosa es malo Entonces es difícil consumir mucha fructosa a partir de la fruta Con una excepción Y son los jugos Los jugos o los humos o los smoothies El smoothie Marta Depende de cómo se prepare ¿Ok? Pero Es que se yo Si además de la fruta Va a contener Una fuente de proteína Una fuente de grasa Perdón Si va a contener otras cosas Ya eso es distinto Se parece más a una comida completa Pero eso es una smoothie Que es solo la fruta Con un poco de hielo Con un poco de leche O en el caso de los jugos O los humos Que solo están hechos de frutas Incluso si los hacemos en casa Incluso si no les agregamos azúcar adicional Eso es un chute muy alto de fructosa Y muchas de las propiedades de la fruta Se van a quedar por fuera Cuando lo licuamos Por ejemplo La fibra de la fruta También se licúa Y se rompe en pedacitos Como si la cortáramos Y allí En el tracto digestivo Ya no va a funcionar igual Que si nos comemos la fruta A mordisco Y la masticamos Es diferente Muy diferente Comerse una fruta a mordisco Y masticarla Que tomársela en jugo Llega mucho más rápido Y va un chute mucho más rápido Y más grande De golpe De fructosa Al hígado No es recomendable ¿Ok? Va a funcionar casi igual Que tomar una Coca-Cola Prácticamente el mismo efecto Entonces no es recomendable Lo que es recomendable Es comerse la fruta entera Entre fruta entera Y fruta cocida Que es otra posibilidad Preferible la entera Fresca Normal Porque va a mantener Mayor cantidad De nutrientes Cuando cocinamos la fruta Varios de los nutrientes Se van degradando Se pierde La mitad de la vitamina C Se pierde Si no más Se pierde como un tercio De las vitaminas B Algunos de los antioxidantes Se dañan Y además La fibra también Se pone más suave Y bueno Hace menos efecto Entonces mejor es la fruta Fresca Cruda Cocida también en compota Por ejemplo Sin azúcar añadido Pero ya no es lo mismo Lo mejor es cocida Ahora cuando yo les digo Que lo mejor es tal cosa Y que esto no es tan bueno No es que esto esté prohibido No es que esto no se pueda comer No Es que esto es mejor Cuando yo vaya a hacer una elección Si puedo elegir lo mejor Elijo lo mejor Si no puedo elegir lo mejor O no lo quiero Pues no pasa nada De vez en cuando Que se tomen un jugo Que se tomen un smoothie Que se tomen alguna cosa No pasa nada Pero que no sea La forma principal De consumir fruta La forma principal De consumir fruta Debe ser La fruta entera Fresca idealmente Entera Que ustedes la mueran Vamos a hablar ahora De las cantidades Y los momentos Antes de cerrar Porque ya se me está acabando El tiempo Y las cantidades Bueno Normalmente Lo que yo recomiendo Para una persona Que quiere perder peso Es que coma Cualquier fruta Que quiera ¿Sí? Sin limitación Sin prohibición Sin restricción Nada de no comer Banana O cambur O plátano No, no, no Nada de eso Nada de no comer Patillas sandía No, coman la fruta Que quieran Obviamente Hay unas que tienen Más azúcar Otras que tienen Menos azúcar ¿Ok? Entonces, bueno La, qué sé yo La, los cítricos Tienen un poquito Menos azúcar Las mejores, mejores, mejores Frutas de todas Que son las más recomendadas Son las frutas rojas Las bayas Los berries ¿Por qué? Porque tienen poca azúcar Tienen mucha fibra Tienen muchas vitaminas Y tienen mucho antioxidante Entonces, esas son las mejores Las blueberries O los arándanos Las mirtillas Aquí en Francia Se llaman mirtillas Que son los mismos arándanos Este Las fresas Las moras Las frambuesas Acá son frutas Que tienen relativamente Poca cantidad de azúcar Que tienen mucha fibra Que tienen muchas vitaminas Y muchos antioxidantes Son las más nutritivas ¿Ok? Y Angie Acabas justo Acabo justo De leer tu pregunta Y es exactamente Lo que estoy diciendo Las mejores, mejores Más nutritivas Más beneficiosas Más saludables Que son anti cáncer Que ayudan a mantener La glicemia En orden Que son lo más De lo más Son las berries Las bayas Las frutas rojas Esas son las mejores Y ahora Con respecto A la hora Y a la cantidad Vamos a hablar Si congeladas Funcionan igual Si Valeria Congeladas Funcionan igual Una fruta congelada Si es congelada Fresca Es lo mismo Que la fruta fresca Recién normal Sin congelar Lo mismo Hola Maru Besitos Que lindo verte Bueno Vamos a cerrar rápidamente Con las cantidades Y los horarios Ya les dije entonces Cualquier fruta Coman cualquier fruta La que ustedes quieran Lo que yo recomiendo Es que sean dos al día Para alguien que quiere Perder peso No comen mucho más De dos frutas al día Ok Dos frutas al día Está bien Y el resto de las verduras Perdón El resto de las fibras De todo eso Lo obtienen de las verduras Las verduras pueden comer Todas las que quieran En todas las comidas Sin límite de cantidad Pero la fruta Yo sí recomiendo Que sean dos al día Para mantener Relativamente baja La cantidad de fructosa Que van a comer Y la porción Pues es una fruta Ok Una porción razonable Que a ustedes Les parezca lógica Una fruta Aquí tengo una manzana Por ejemplo Puede ser Si son kiwis Dos kiwis Si son frutitas pequeñas Así Si es bayas Por ejemplo Fresas O frambuesas O moras Una taza Fíjense Que mi manzanita Fíjense Que es una manzana pequeña Y me cabe En la taza Exactamente Esta es más o menos La porción Y esta taza Es una taza Que es equivalente A un vaso 250 mililitros Aproximadamente Ok Entonces eso es una porción Si se van a comer Una sandía O patilla Si van a comer melón Si van a comer papaya O lechosa Esas frutas Pues Una cantidad razonable No se van a comer Un melón entero Ni medio melón Tampoco Ok Una cantidad que ustedes vean Bueno Esto es más o menos Una porción No hay necesidad De pesar Ni de medir Cantidades razonables Ok Y si necesitan una medida Es la taza Ok A qué hora comerlas Da igual En realidad Da lo mismo Da lo mismo Si se comen Sus dos frutas En nueva comida Es preferible Comerlas en comidas Separadas Las pueden comer De postre En sus comidas Principales Las pueden comer En merienda Acompañadas de una proteína O de un fruto seco De una fuente de grasa Las pueden incorporar A las preparaciones Por lo menos Yo suelo echarle Manzano a las ensaladas Hay gente que le pone fresas A las ensaladas También queda muy rico Pueden Las pueden Usar Para preparar Otros postres Por lo menos La manzana Cortada Así en rodajitas Y cocida Con un poquito De canela Queda riquísima Si Se lo pueden poner Así al yogur La pueden poner En la avena En fin Sean libres Coman la fruta Que quieran A la hora que quieran Porque no hay No hay diferencia Realmente A la hora que quieran La fruta que quieran En cantidades razonables Como les dije Yo recomiendo Dos porciones De fruta al día Y Sin ningún problema Ok Una última pregunta Me dice Angie ¿Qué fruta recomiendo Más para una persona diabética? En ese caso Es preferible consultar Con el médico Porque depende De cómo tiene la diabetes Si la tiene controlada Si se le sube mucho Si no se le sube mucho Y eso Ya es cada persona Que ve Cómo lleva su diabetes Y su médico Por supuesto Que le hace El seguimiento En principio Cualquier fruta Ok En principio Cualquier fruta Porque la fruta Contiene fibra Y la fibra Ayuda a mantener La glicemia En orden Cualquier fruta Y sobre todo En cantidades Como estoy diciendo En cantidades razonables No es lo mismo No es lo mismo Para el organismo Comerse Una Una rebanadita De patilla O sandía Que comerse Media patilla O sandía Porque por más De que la mayor parte Es azúcar Si yo me como Esa cantidad enorme De un golpe Va a llegar Mucha azúcar De golpe Ok Va a llegar Mucha azúcar De golpe Y aunque El azúcar De la fruta Que es principalmente La fructosa También tiene la otra Pero principalmente Fructosa No altera Los niveles de insulina Si va a molestar Al hígado Y como decía Al inicio A la larga Puede producir Un hígado graso Puede empeorar La resistencia A la insulina Por el exceso De triglicéridos Entonces Esa es la recomendación Que yo en lo personal Les doy Recuerden No se limiten No se restrinjan No se prohíban Cosas Nada está prohibido Pueden comer Lo que quieran Pero coman En cantidades razonables Y sobre todo Coman pensando En su salud Coman pensando Escojan Lo que van a comer Pensando En qué será Lo mejor Para mi cuerpo No en qué es Lo que tiene Menos calorías Ni en qué es Lo que me va a hacer Perder peso Lo que les va a hacer Perder peso Es comer Los alimentos Correctos Comer los nutrientes Que su cuerpo Necesita Es eso Lo que va a hacer Que a la larga Su cuerpo Pueda perder peso Porque cuando Él se encuentre bien Y vea que tiene Todo lo que necesita Va a decir Oye Esa grasa de allí Me está molestando A su cuerpo No le gusta Tener grasa en exceso Si la tiene En este momento Es porque ustedes No le están dando Los nutrientes Que él necesita Para poder estar bien Y poder empezar A deshacerse De esa grasa Todo esto Se los cuento En el blog En minuevadieta.com Y también Si quieren ayuda Específica En mi curso Empezando mi nueva dieta Que lo tienen En empezandominuevadieta.com Y allí yo les enseño Y les hablo De los alimentos Y les cuento Muchas muchas más cosas Que por supuesto Aquí no les puedo contar Mucho Así que bueno Por favor Háganle like Perdón Le hacen like O corazoncito Si les gustó Lo que les comenté Hoy La semana que viene Nos vamos a ver De nuevo El jueves Probablemente Esta misma hora En el facebook live No sé No recuerdo De qué es No mire Me vine rápido A hacerlo acá Ay gracias Gracias por los corazones Que bueno Que les gusta No recuerdo De qué es El de la semana que viene Pero ya les estaré avisando Y pues acá Nos vamos a ver de nuevo Les aviso El día anterior Les confirmo la hora Y el tema Si tienen preguntas Adicionales Sobre esto de la fruta Por favor Me la dejan En los comentarios Que ya yo les puedo Ir diciendo O simplemente De todos modos Vayan y se apuntan En minuevodieta.com Mil gracias Por todos esos corazones Tan bellos Que me llegan Y yo se los dije La otra vez A mí me saltan Los corazones Así es una cosa Preciosa Así que muchas gracias Me voy contenta De haber compartido Este rato con ustedes Y bueno Los espero la semana Que viene Ya saben Suscribirse En minuevodieta.com Y hacerle like A la página Acá en facebook En facebook.com Barra minuevodieta Para que no se pierdan El próximo facebook Que va a ser La semana que viene Además de todas las cosas Que comparto Todas las semanas Allí nos vemos Muchas gracias Por esos corazones Los quiero mucho 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 Y nos vemos La semana que viene